Bueno, aquí estamos con Rosana Bejero. Hola, Rosana. Buen día, Norma. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un placer. Gracias. Voy a hacer sublimación. Voy a hacer sublimación, voy a contar un poquito bien el tema de los colores, voy a mostrar detalles que hay que tener en cuenta al momento de usar la sublimación y la propuesta de hoy es hacer un bolso. ¿Sobre qué tela se vio? La tela se llama cordura. Es una tela que realmente es muy buena para lo que es sublimación, es fuerte, es impermeable y es ideal para hacer bolsos. Para bolsos. Muy bien. Así que bueno. Te escuchamos. Gracias. Buenos días. Voy a trabajar con las pinturas de sublimación eterna. La pintura de sublimación eterna tiene una carta de colores de más de 40 tonos. Dentro de esos 40 tonos tienen que ver que al momento de comprar o utilizar las pinturas de sublimación van a ver que los colores no son los que uno ve en el resultado final. Entonces para tener en cuenta los colores que uno generalmente va a recibir al momento de sublimar es bueno hacerse un mapita de colores. Yo acá hice un mapa de colores en una hoja de papel, el color real como viene en el envase y cómo queda sublimado. Para que vean la diferencia, la fuerza del tono, el color como queda realmente cuando se sublima. Por eso está bueno hacer este mapita de color para saber cuál será el resultado de nuestro trabajo. La propuesta de hoy es trabajar en una tela que se llama cordura, como bien conté recién. La cordura viene en varios colores, en este caso yo estoy utilizando blanco y la pintura de sublimación siempre se debe trabajar en hoja de papel. Nosotros podemos bocetar a mano un dibujo o bien imprimirlo y completarlo con la pintura de sublimación. En este caso yo hice gotas, gotones grandes que dibujé a mano sobre una hoja de papel, papel sulfito que se compra en papeleras. Entonces está bocetado con lápiz y solamente hay que completarlos con pintura. Yo en este caso voy a mostrar cómo se puede trabajar sobre uno de estos gotones para que vean realmente cómo cubre la pintura, que no es necesaria hacer una gran carga. Lo que sí es conveniente es pincelar, tratar de que toda esa pincelada se pierda, no quede huella porque si no al momento de sublimar se van a ver todas esas rayas. Yo tengo unos papeles que ya están listos, que ya están avanzados, que están listos para sublimar. Es decir, que ya esta pintura, esta tinta se secó y yo puedo trabajarla sobre la tela que decida. Yo voy a dejar de lado esto, que es lo que ustedes tienen que hacer con todo el diseño, utilizando los diferentes colores, dejar secar muy bien, contornear con negro y sublimar. Dejo de lado y voy a empezar a hacer la sublimación. Teniendo en cuenta que yo lo que necesito es la tela cordura, como les conté, es impermeable, es blanca, yo corté un rectángulo y sobre este voy a empezar a sublimar. Generalmente de este rectángulo yo voy a empezar a sublimar, una vez que está sublimado lo mando a coser y mando a armar el bolso. En este caso voy a mostrar uno de los diseños, que es la impresión, se hizo una impresión en la computadora, en la impresora y después se pintó plenamente con la pintura de sublimación. Se hizo el contorno, se utilizaron los colores que están ahí en la cartilla y yo voy a mostrar cómo empezamos a hacer este trabajo. Teniendo la lámina que ya está seca, enfrento el derecho de la lámina con el derecho de la tela. Ahora, dejo este sector blanco porque sería el que me va a servir de costura al momento de mandar a hacer el bolso. Tengo la plancha caliente, la plancha se debe utilizar a temperatura máxima, algodón linón. Cuanto más calor tiene, cuanto más calor recibe esta tela y sobre la lámina se va a sublimar mucho más rápido. Teniendo en cuenta eso, que es lo esencial para el momento de sublimar. La plancha tiene que estar a temperatura alta, algodón linón, cuanto más caliente mejor y mejor si se trabaja con una plancha que trabaje en modo seco, es decir, que no esté trabajando con vapor. Nunca, nunca en lo que es sublimación se debe trabajar con una plancha que libere vapor. Puedo ir controlando, voy por sectores, fíjense en que la plancha se va deslizando porque generalmente el calor central se encuentra en el centro de la plancha, no está ni en la punta ni en la cola de la plancha, está en el centro. Vamos controlando, va sublimando muy bien. Voy deslizando suavemente, por este sector le falta, ven, yo estoy haciendo un control, insisto con la plancha, puedo detenerme unos segundos, sigo deslizando y va trabajando. La sublimación es esencial hacerla de este modo, con paciencia, no levantar la plancha, hay que esperar perfectamente que los colores vayan pasando, que vayan tomando el tono perfecto. Dejo de lado mi plancha, retiro la lámina y sigo con el resto de los diseños. En este caso uno que ya está seco, apoyo y vuelvo a montar todo el tema de la lámina. Calor intenso, recuerden hacerse el mapita de colores, eso les va a dar la posibilidad de saber bien qué color es el resultado que les va a dar la sublimación. Teniendo en cuenta esos pasos, el resultado va a ser súper bueno. Es decir, los colores van a ser intensos, una vez sublimado sobre esta tela y cualquier tela de fibra sintética, la sublimación perdura por mucho tiempo. Es inalterable con los lavados y da un resultado súper llamativo, muy colorido, óptimo y bueno, esencial esto. El calor de la plancha. Cuanto más calor, mejor es el resultado. Teniendo estos datos que les di como prueba y como seña, van a tener un resultado bárbaro. Lleva un poquito de tiempo porque evidentemente tenemos que trabajar en una gran cantidad de tela, entonces no va a llevar más tiempo de calor, pero el resultado es bárbaro. Depende del tamaño del bolso, ¿no? Depende del tamaño, depende del tamaño. Yo sigo hablando contigo, pero no levanto la plancha porque no quiero perder el diseño. Perfecto. Así queda bien sublimado. Así, exacto. Entonces yo ahora ya te lo muestro. Vamos levantando, ¿ves cómo toma? Hay un sector que le falta un poquito. Ahí vamos. Este papel está pintado. Está pintado. Se pueden comprar, ¿no? Se pueden comprar, hay láminas que están hechas, pero en este caso está pintado. Te tengo que despedir. Bueno. Será hasta la próxima. Sí, muy lindo proyecto. Bueno, gracias. Háganlo que es muy lindo, para verano especialmente. Sí, colorido. Bueno, ya seguimos con Jorge Rubiche que nos hace una tarjeta con invitación, con sorpresas. Vamos a ver de qué es. Gracias. 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 Gracias.